muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos a los resultados a la review de monday night road ayer donde empezó el show con stephanie mamajón llamando a vicky guerrero debido a lo que ocurrió la semana pasada con el tema de que cuando cuando dejó a roman reigns que participara en el combate de la royal ramble y lo de y lo del líquido el líquido que le echó para qué estuviera lo vomitando y todo y que bueno que le iba a despedir y mi querrero decía que no que no quería que no quería que que le diera una oportunidad y stephanie mamajón pues le propuso una oportunidad de un combate en donde la su oponente sería ella misma stephanie mamajón así que eso sería para más después y vamos al primer combate donde mejor dicho donde se anunciaron un combate es mal news barret contra Doug Ziegler por el título intercontinental y un 4 contra 3 handicap match donde Bray Wyatt hace salvo del río y Randy Orton se enfrentaría a John Cena, Simus y Roman Reigns es decir como en SmackDown y ya vamos a ver a los combates que se hicieron en el Raw Jimmy Uso contra Luke Harper donde ganó Luke Harper a Jimmy Uso y donde también fueron atacado Jay Uso y ambos de los Wyatt cogieron los títulos y el público pues le gustaba eso y bueno y después de otro combate mejor dicho me he equivocado no vi el combate entero la verdad lo vi pero no lo vi entero después hubo otro combate Eric Rowan contra Jay Uso cae esto sí como dije antes que agarraron los títulos ganó esta vez perdió Eric Rowan ganó Jay Uso y como dije antes empezaron a atacar y cogieron los títulos y apareció Bray Wyatt ahí en pantalla diciendo que era muy bien que le gustaba esa victoria y que este domingo pues serían campeones la familia Wyatt así que follow the buzzer sigue a los a los buitres y bueno vamos con más combates donde también se anunció que Daniel Ryan estaría presente en el kick of the money in the bank así que por lo que vemos no hay combates habrá estarla Daniel Ryan pues para no sé una pequeña entrevista o algo a lo mejor se anuncia un combate en el kick of no sé un Rusev contra Biggie puede ser así que vamos como combate Naomi contra Alicia Fox y la que ganara sería el rival no de Pets contra el título de las divas en money in the bank y donde ganó Naomi a Alicia Fox y bueno creo que va a ser un combate muy muy entretenido ya que yo Naomi lucha bien no no es tan no es tan mala como como Cameron que se es que es así que es mala luchando Naomi por lo se lo hace bien lo acepta malamente y bueno a ver que nos espera en money in the bank y vamos con más combate Titus Unile contra Bo Dallas donde la verdad que este combate a mí no me ha gustado tanto un combate corto combate para mí malo y donde ganó Bo Dallas con ese con esa racha de nueve victorias seguidas con un Bulldog no Bulldog que no sale bien que no sale bien Sebo Dog a Titus Unile victoria para Bo Dallas y se sigue en racha y después de esto hubo un segmento donde salió Triple H para anunciar los participantes los seis participantes que estarán en ese money in the bank por el contrato y los participantes son Kofi Kingston, Jack Swagger, Doug Ziggler, Ron Van Damme y Matt News Barrett y después de esto salió Ron Van Damme donde Triple H se burlaba diciendo que su preferido para ganar a Ron Van Damme pero dijo que era mentira y el que suyo en verdad es en Seth Rollins donde salió y después apareció Ron Van Damme para criticar tanto a Seth Rollins como a Triple H y se anunció un combate después de este segmento Seth Rollins contra Ron Van Damme y este combate no terminó porque apareció Dine Embrose para atacar a Seth Rollins pero para atacarle y machacarle que tuvo que venir árbitros para separarlo y después de esto Seth Rollins fue a backstage para decirle a Triple H que quería que Dine Embrose estuviera en el combate de Van Damme y que Triple H aceptó y que Dine Embrose estará en ese money in the bank es que ya se sabía pero estuvo bien hecho todo me gustó bastante y bueno vamos con más combate y esta vez Bad News Barrett contra Doug Ziggler por el título intercontinental Dine Embrose ganó y donde ganó Wade Barrett no Bad News Barrett con un Bullhammer a Doug Ziggler cuando dice que iba a atacarle sobre la esquina y donde este combate la verdad que fue muy bueno el público cantando This is Awesome y todo la verdad que me gustó mucho este combate creo que es el mejor combate de este round y podría ser hasta un combate de pay per view tranquilamente muy bueno y retuvo Bad News Barrett sería sorpresa que ganara Doug Ziggler pero yo creo que Barrett hasta más o menos Summer Slam tendrá el título yo creo que sí y bueno vamos ya con el combate que se iba a enfrentar Estefanismo y Mujón contra Vicky Guerrero y donde salió Vicky Guerrero con el tema de Vipa la raza de Eddie Guerrero la verdad que se me puso los pelos de punta recordar esa canción que creo no sé no yo nunca nunca he escuchado pero no creo que no se escuche esa canción en un round desde que desde su tributo en aquel año 2000 2005 creo que fue 2005 y se escuchó otra vez y la verdad que fue emocionante escuchar de nuevo esa canción recordando a Eddie Guerrero y después de esto se fue Vicky y ahí al ring y apareció Estefanismo y Mujón diciendo que no iba a ser un combate normal que iba a ser un combate en el barro es decir una piscina llena de barro y que la primera que calla a él pues pierde no así que si Vicky Guerrero perdía se iba y si ganara pues se quedaba así que Estefanismo y Mujón llamó a Laila Alicia Fox y Rosa Méndez haciendo trampas para que perdiera Vicky Guerrero la cogieron la llevaron hacia la piscina y se libró de todas es decir mandó a las tres a la piscina de barro y en un momento aprovechando de que Vicky Guerrero hacía el yes 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 Estefanismo y Mujón se quitó los tacones y le pegó como si fuera un rodillazo a los triple H y la empujó hacia la piscina y Vicky Guerrero pues despedida y donde también Estefanismo y Mujón cogió el micro diciendo na 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 hey hey goodbye pues sí eso estaba cantando Estefanismo y Mujón dando vueltas y todo hasta ahí gritando yes yes y en un momento pues Vicky Guerrero se le cruzó los cables y empujó a Estefanismo y Mujón hacia el lodo hacia esa piscina de barro donde también se cayeron los árbitros y todo un árbitro y todo estuvo muy bien en ese momento y cuando ya se iba a despedir Vicky Guerrero hizo los gestos, los movimientos de Eddie Guerrero y lanzar hasta un beso y todo arriba la verdad que muy emotivo también ese gesto recordando al más grande ¡Viva la raza! pues eso bueno vamos con más combates Jack Swagger contra Kofi Kingston donde ganó Jack Swagger tras hacer el Patreon Lock a Kofi Kingston y que Jack Swagger se hizo sangre y todo en la nariz y eso así que vamos con más combates Daniel Sandow contra Vicky donde estaba esta vez Daniel Sandow vestido de Abraham Lincoln muy lamentable ya Sandow yo no sé ya que cómo podría caer más bajo y cada vez está cayendo más y Vicky el acto pues lo ha ganado fácilmente y después de este combate apareció Rusev para atacar a Vicky con una superkid y ese y esa finicia de su misión y no sé yo creo que este combate seguramente se anunciará en SmackDown pero lo veremos en el kickoff no sé, os anunciará dentro del pay-per-view porque solamente hay cuatro combates confirmados y este sería el quinto y sería no sé, este combate sería cinco minutos y listo de papeles así que seguramente sea así y bueno vamos ya con el Mayevee de Rusev donde se enfrentaba ese 4 contra 3 Handicap Match Alberto del Río, Bray Wyatt, Cesaro y Randy Orton contra John Cena, Simus y Roman Reigns que al principio pues era un combate normal 4 contra 3 pero ya después se convirtió casi en un brawl más o menos es un combate sin descalificación porque entraron todos a atacar con su finicia Alberto del Río se llevó y se llevó una justa actitud se llevó también John Cena Superkid no sé, en Seymour se llevó esa Brockkid donde fue ganador del combate los face John Cena se llevó un de esto, un uppercut de Cesaro de esto, de uppercut volador la verdad que fue muy bueno Randy Orton se llevó una justa actitud y así terminó el combate todos ahí dando hostias y apareció Kane apareció Kane digo yo, hostia que hace aquí ya me pareció un poco un poco extraño de que no estuviera en ese ladder match por el título por el mentira por el contrato digo pues seguramente lo meterán aquí no? no sé, me extraña que Kane no esté no? haber sido Kane empezar ahí a atacar a Roman Reigns a Alberto del Río a Seymour a John Cena a todos vamos y después Triple H anunció de que Kane es el octavo participante de ese morning por el título mundial de la WWE y después de esto tras Kane hacer ese gesto no? de las llamas en el ring apareció en Roman Reigns y le hizo un spear a Kane y así acabó el show con con Roman Reigns mirando fijamente a Triple H y a Randy Orton que esto ya se está viendo lo que va a ser Summer Slam ya se está viendo lo que será Summer Slam yo veo un Triple H contra Roman Reigns lo estoy viendo ya y nada aquí acabó este Raw para mí me ha gustado bastante no no sé no sé qué pensarán ustedes pero me ha gustado a mí bastante Scarrao previo al Pay Per View Money in the Bank y donde no se anunció la portada espero que se anuncie ya la semana que viene porque ya no es lo mismo ya no hay tanta tanta presión no? de cara a un Pay Per View después de un Pay Per View todo tranquilo y nada amigos espero que os haya gustado como dije antes y nos vemos en más vídeos adiós